A ver que nos comenta. Seguramente usted se ha preguntado muchas veces que refleja o que quiere decir el color de sus ojos y bueno yo también tengo información curiosa para compartirle acerca de esta pregunta. El color del iris de los ojos es para muchos un rasgo de belleza ya que una pigmentación más clara, azul o verde en los tiempos de antes se asociaba a un estatus socioeconómico alto y un mayor atractivo. Sin embargo el color de nuestros ojos puede revelar misterios de nuestra personalidad y otras características. De acuerdo con un estudio que realizaron en una universidad de Queensland solo unas pocas letras de las 6 mil millones que forman el código genético son las responsables de la mayor parte de las variaciones en los colores de nuestros ojos. Pero más allá de un aspecto físico ¿qué quiere revelar el color de nuestros ojos? Primero la fidelidad. Los hombres de ojos azules prefieren que a las mujeres con ojos de su mismo color así lo afirma esta investigación de la universidad en que lo realizaron en Noruega. La causa de esta elección sería inconsciente y estaría vinculada con que eso les ayudaría a comprobar si sus compañeros fueron fieles o no. El segundo, soportar el dolor. Un estudio de la Universidad de Pittsburgh señala que las mujeres con ojos de color más claro experimentan menos dolor durante un parto en comparación con las mujeres con los ojos más oscuros. Y el tres es de fiar. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad en Praga se descubrió que tanto los hombres como las mujeres con ojos cafés inspiraban más confianza que los ojos azules. Además los hombres con caras redondas y boca grande también eran mucha fuente de confiabilidad y por supuesto con ojos cafés. Esta información es bastante interesante, ahora ya lo sabe qué color de ojos tiene, qué quiere decir ese color de sus ojos si se aplica o no se aplica a usted pero yo quería compartir esta información interesante con usted. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Bueno, hay de todo en Viva a la Mañana pero sobre todo los miércoles nos ocupamos de este espacio de este segmento con un verdadero profesional de todos estos aspectos que nos permiten buscar nuevas orientaciones para obtener mejores resultados sobre todo. Por supuesto que nos inspiran y que nos motivan también a tomar diferentes acciones para buscar justamente alcanzar esos sueños que tenemos. De eso se trata, personas que estén orientadas justamente a obtener a estos resultados. Sergio Alemán, bienvenido, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Quiero saludarte, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias a Dios, muy bien, espectacular. Bueno, esto es real y ¿qué pasa con estas personas que sí están orientadas a esto justamente, a los resultados? Bueno, lo que sucede es que hoy en día el mundo paga por personas que estén orientadas a dar resultados, ¿no? Mucha gente tiene un to-do list o una lista de tareas todos los días, pero no nos pagan por eso. El mundo real nos paga por dar resultados. Así que una persona que tiene grandeza es una persona que está orientada a entregar resultados, pero no resultados normales, ordinarios, sino resultados extraordinarios. Y eso es lo que buscamos en las organizaciones, en las empresas. Cuando me toca entrevistar de pronto personas que llegan por un puesto de trabajo, una de las preguntas que hago, descríbete cómo sos, cómo te describes, cuáles son tus fortalezas. Y realmente muy pocas personas dicen soy una persona orientada en resultados. Y todas las empresas queremos gente que pueda dar resultados. Entonces ahí hay que tener claridad cómo se logran los resultados. Cuando hay resultados en una organización, en un país, en un individuo, las cosas empiezan a abrirse. ¿Cómo así? Una empresa con resultados extraordinarios logran que puedan contratar a más personas, invertir más en ese negocio. Y un país que tiene personas con mejores resultados es posible un país que atrae mejores inversionistas, pero también que fluye la riqueza. Así que hoy quiero compartir un modelo sencillo que le llamo el modelo de éxito, en el cual encontramos que la raíz para dar resultados extraordinarios está en el sistema de creencia de las personas. Así que todas las personas tenemos un potencial, ¿no? Y ese potencial, para algunos creen que es limitado, pero realmente tenemos un potencial que es ilimitado. Con ese potencial que tenemos, vamos y tomamos acciones todos los días. Y con las acciones que tomamos, obtenemos los resultados. Y cada vez que obtenemos resultados, los resultados que vamos teniendo van influenciando nuestro sistema de creencias. Así que cuando mejoran nuestros resultados, mejoran nuestro sistema de creencias. Al aumentar nuestro sistema de creencias, automáticamente manda un mensaje al potencial que tenemos como personas y aumenta el potencial. Y ese ciclo se continúa. Aumenta mi potencial, tomo mejores acciones, con las acciones logro mejorar mis resultados. Con los resultados, mi sistema de creencias va avanzando y con ese sistema de creencias que va fortaleciéndose, voy aumentando mi potencial. Y al final, eso es lo que queremos. Personas que puedan tener un sistema de creencias fuertes que le permitan dar resultados extraordinarios, tanto en el campo personal como en el campo laboral, para ser una fuerza en el país. Bueno, pues sí que ese es el perfil hoy más buscado, el más requerido, digamos, no solamente por las grandes corporaciones, por cualquier emprendimiento, ¿verdad? Así es, por cualquier emprendimiento y en la vida personal, ¿no? Todos queremos eso. Gente que pueda enfocarse a dar un poco más y sobre todo a buscar la excelencia a través de resultados extraordinarios. Muy bien, muchas gracias Sergio por acompañarnos esta mañana. Con mucho gusto, un placer. Bueno, Sergio Alemán, siempre hablando de estos temas, insisto que son fundamentales si los trasladamos no solo a la realidad de una empresa, sino también a la realidad de nuestra vida, de todos los días, tratar de ser mejores. De eso se trata justamente el resto. En nuestra vida personal también, exactamente. Así que ahí tiene sus consejos para ponerlos en práctica. Pausa rápido, hay más noticias, 7 con 33 minutos en instantes en vivo desde la casa Ronald McDonald para contarles sobre el Mac Día Feliz. Pero cuando volvamos tenemos otras noticias. Trasladan a Tribunal de Mayor Riesgo caso por el asesinato de la antropóloga Mirna Mac. La antropóloga fue asesinada un 11 de septiembre de 1990. Los sospechosos están detenidos y esperan que se desarrolle este proceso. Además, este día el juez que escucha a los fiscales a los indicados de pertenecer a una red de supuesta corrupción en el sistema penitenciario va a dictar resolución para determinar si abre proceso contra los indicados. Y las autoridades de Medellín en Colombia realizan explosiones controladas en las famosas torres Space. Las cuatro torres de 26 pisos que presentaban fallas fueron derribadas en cinco minutos de manera progresiva. Tendremos los detalles y las imágenes. Hablaremos del deporte en un ratito nada más así que no se lo pierda el Real Madrid goleó reapareció el Ronaldo que queríamos ver en las canchas. Todo lo que necesitas para un invierno sin gripe en farmacias batres si hay ya volvemos. Yo te amo porque sos mi tierra y en mi voz hay orgullo al saber Estoy orgullosa de mi pueblo estoy orgullosa porque cada mañana despertamos millones de guatemaltecos a entregar todo por nuestro país a seguir adelante como siempre lo hemos hecho.